hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal pues continuamos con avanzando en la colección y viene este juego de la letra f llamado fallout 3 un juego bastante desconocido yo creo que nadie sabe quién es de qué es este juego pero bueno no es cierto creo que todo este todo mundo sabe de este juego es un juego súper popular súper conocido este y una saga súper súper conocida también este juego fue desarrollado por betesda publicado por betesda el 28 de octubre de 2008 y tiene una apuntación de metacritic de 90 y tiene el sello característico de metacritic es más play o sea debes jugarlo y realmente lo recomiendan este pues pues bastante digo lo recomiendan y por qué no lo recomiendo yo porque la la simple por el simple hecho de que no lo he jugado y fallout es el único juego que tengo hasta el momento y es una de esas sagas que me resisto a jugar sé que son buenas no tengo ningún problema no me resisto porque sean considera que sean juegos malos sé que me puede gustar el juego pero no lo no los quiero jugar o no me resisto a jugarlos porque sé que duran horas y horas y te metes en esa historia y ya no ya no sales durante mucho mucho tiempo y la verdad tengo muchos juegos y también como para dedicarles y no quisiera dedicarle mucho tiempo esta saga realmente este me gustaría pues mejor dedicarle el juego las horas a otro tipo de sagas con otro tipo de historia aunque la historia de aquí también se me hace interesante pero bueno que de que es esta historia o que estamos hablando fallout 13 bueno para empezar antes de entrar a la historia es un juego en primera persona para los que no sepan de qué estoy hablando de este juego que creo que no creo que sean muchos es un juego en primera persona de mundo abierto entonces en cuanto a la historia fallout 3 se desarrolla en el año 2277 36 años después de los sucesos de fallout 2 y 200 años después del apocalipsis nuclear que devastó el mundo del juego en un futuro donde los conflictos internacionales con china culminaron en una guerra chino estadounidense en la segunda mitad del siglo 21 el personaje protagonista es un habitante del refugio 101 que no tiene nombre es más nosotros desde un inicio podemos crear crearlo poner su sexo si es hombre o mujer y este y sus todas sus acciones no aunque bueno pues le ponemos la cara y lo que sea pero pues con ser de primera persona casi nunca se ve y este refugio sobreviviente diseñado para proteger a mil humanos de los efectos nucleares pero este refugio estaba preparado para que nadie pudiera salir ni entrar porque el gobierno quería ver los efectos que producía estar encerrado sin exponerse al exterior cuando el padre del personaje desaparece bajo circunstancias misteriosas el jugador se ve obligado a escapar del refugio y a emprender un viaje entre las ruinas de lo que antes era washington dc para tratar de encontrarlo a lo largo del juego el jugador recibirá ayuda de un reducido número de sobrevivientes y también deberá pelear contra una gran variedad de enemigos en el área ahora conocida como yermo capital el juego tiene un sistema de atributos y combate típico de un videojuego de rol y ahí de acción pero también incorpora elementos de videojuegos de supervivencia de horror y es ahí donde me llama la atención porque como ustedes saben me gustan mucho los juegos de terror y éste al incorporar ciertos juegos ciertos elementos de terror me llama la atención pero por lo que les decía anteriormente no me decido todavía a jugarlo y bueno pues revisando los precios este fall audio y bethesa en particular o más bien bethesa en lo general que me hacen juegos son es una desarrolladora publicadora que sus juegos bajan rapidísimo y son muy muy baratos el juego luz está en 7 dólares con 71 el juego completo está en 10 dólares con 89 y el juego nuevo está en 23 dólares con 55 si hay un juego graduado y está en 120 dólares les digo que si es un juego realmente muy querido por por muchos de aquí en la comunidad bueno en el mundo de los videojuegos y hablando de precios en pesos mexicanos amazon lo encontré y está en 1135 se me hace carísimo y mercado libre lo encontré desde 250 lo cual se me hace un juego un precio razonable a mí me costó 199 y lo compré el 9 de mayo de 2014 y bueno revisando la portada no me gusta realmente las por la portada está de fallout porque pues es nada más la cara de la cara de o más bien la cabeza de alguien que tiene como que esté el protección para no contagiarse de radiación y este y pues realmente es lo único y en la contra portada pues viene aquí el típico personaje de fallout no me acuerdo cómo se llama no 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 recuerdo cómo se llama ustedes disculpen y el disco y aquí tenemos un manual todavía a colores lo cual es este bastante bastante importante creo que se llama pipe boy en el personaje este que es este como la mascota del juego pero bueno hasta aquí con este vídeo son fan ustedes de fallout contesten y pregunte de ego este si pueden responderme ahí en los comentarios se los agradecería pues yo les digo no no soy fan nunca he jugado un juego de fallout pero bueno aquí tengo este y bueno pues hasta aquí con este vídeo síganme en instagram aquí mismo en youtube soy doctor gamer y como siempre les digo continúen jugando bye bye